Cuando te amé, ahí los temas, a ver si lo conocen ahí, de los temas de Julián Álvarez Totalmente en vivo por la Internacional TV No hay mal que durar cien años, pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Así pasaron después a mí, ya te hubieras ido y yo no comprendía Mas con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida, quieres que olvide tu viejo vida Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Y ahora lo ve, cuánta verdad tenía las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós y ahora lo ve Y ahora regresas porque no sé y no me interesa Quise en tu vida no volver y que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Para todos los que han perdido en el amor La música de la atracción Y ahora lo ve, cuánta verdad tenía las cosas que te decía Y ahora lo ve, cuánta verdad tenía las cosas que te decía Y ahora arriba y se die где transparente en mi vida Y ahora lo ve, qué quiere decir adiós y ahora lo ve Y ahora lo ve, quise una palabra shelf Y ahora lo ve, qué idea es que no se yo No me interesa Que sin tu vida No hubo nadie que te viera Como una princesa Como lo dice el Dios Cuando te amé Cuando Te amé